¿Qué tal mi gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a este canal. Aquí estamos, un día más, en nuestra granja favorita de todos los tiempos. ¡Olé! Aquí estamos, en el día 15 de verano, maravilloso, justo nos habíamos quedado en que ayer llovió ácido. No, mentira, no era ácido, era solo lluvia verde, pero todo el mundo se escandalizó bastante. Voy a quitarme el pañuelito, porque lo voy a dejar para cuando haga más fresco o cuando llueva o esas cosas. Así que me voy a poner mi gorrito de paja, que quita más el sol y no me da calor, ¿sabes? Perfecto, vale, vamos a ver cómo está la cosa del tiempo para mañana, despejado y soleado todo el día. Maravilloso, la pitonisa nos dice que hoy Capricornio está neutro, así que ni fu ni fa. Y de la tierra podemos hacer... Hay un espantopueblo, relájate y quédate dentro de la humeante agua calentita para recuperar energía. Ah, qué bien se está, ¿no? Ah, ha abierto un nuevo spa. Me da igual, yo tengo el mío en mi casa, así que... Así que bueno, wow, qué buena cosecha, madre mía, cuántas cosas. Ha crecido la vegetación como... Pero bueno, todos estos árboles, Dios mío, esto ha sido de la lluvia, esto tiene que haber sido de la lluvia. Madre mía, ¿y qué le pasa a los árboles? Están raros. Están... Ah, mira, me ha salido jarabe de arce, qué bien. Eh, están como raros los árboles, no entiendo qué sucede. ¿Qué es esto? Tienen como... Ah, oh, es como musgo, qué fuerte. Eh, gente, vamos a tener para talar lo que no está escrito. Ayonesita, agüita pa' mi Michi. Ahí está, Michi, cariño, que estás aquí entre... Está aquí entre medias de todas las cosas. Arregar, que me han salido... Madre mía, el maíz, los lúpulos, todas las cositas. Bueno, gente, esta semana hay que ponerse serios. Ya está bien de andar de zascandile con unos y con otros. Ya está bien de estarme preocupando por gente que no debería de preocuparme. Resolviendo los problemas de todo el pueblo. No soy terapeuta, ¿vale? No puedo estar haciendo terapia gratis. Tengo que cuidar de una granja. Tengo unos deberes que cumplir. Así que esta semana me he propuesto centrarme muchísimo en mi trabajo. Y no entretenerme con nadie ni con nada. Así que hay que ponerse las pilas. Tengo que sacar adelante un montón de cosas. Tengo que conseguir dos árboles frutales que son muy caros. Uno de hecho cuesta 6.000 y el otro creo que cuesta 8.000. Y tengo que plantarlos ya porque tardan una estación entera. Y como no los plante ya, pues es que me van a crecer... No me crecen de aquí a otoño. Y me hace falta que den frutos aunque solo sea un día. Pero coño, que los den, ¿sabes? Así que me tengo que poner las pilas. No puede ser esto ya más. Si es que debería de llamar a mi hermana que está en la ciudad. Tendría que habilitarle aquí, pues no sé, una habitación o una casita para ella. Y que viniese a echarme una mano un día. Porque hemos estado hablando, ¿sabes? Me mando cartas con mi hermana. Y le he contado sobre la vida en la granja. Y me ha dicho que bueno, que a ver si un día viene a echarme una mano o que no sé qué. Así que, no sé, quizás, quizás un día se venga. Estaría guay, ¿no? Así le puedo presentar a la gente del pueblo y eso. Aunque bueno, como son unos estúpidos todos, pues no sé si se iban a llevar bien. Paula. Nadie va a ir al bar. A ningún bar. Oye, ¿y mis gallinas? Ah, está aquí. Está aquí una. Hola, reina. Ay, está enfadada. Parece de mal humor. Claro, es que ayer se quedaron sin comer las pobres. ¿Y la otra? Ah, está aquí. Pobrecitas. Están enfadadas. Es que ayer no estaba Marnie. No les pude echar de comer. Me han puesto un... Un aviso, ¿sabes? En plan... Epabila. Porque si no nos vamos de esta puta gargada. Hablan así las gallinas, ¿sabes? Hablan así con esa determinación. Entonces, pues nada. Hay que hacer el silo también, peña. Si es que esto no puede ser. Mirad. Creo que vamos a hacer lo primero el silo. ¿Sabes? Tengo que ir a por el hacha. Aquí tengo un montón de cosas para vender. Ya está todo regado. Y claro, no me han puesto huevo porque no han comido. Han dicho, si te voy a dar huevo de qué, payasa. Las gallinas. No creáis que se andan con chiquitas. Vale. Vamos a ver. Objetivos para hoy. Tengo que hacer... Ah, pues todavía no puedo hacerlo. Pero me había pedido, esta señora que se llama Pam, me ha pedido una cerveza pálida además. Y para eso voy a necesitar pues un barril para hacer la cerveza. Lo que pasa que aún no sé hacerlo. Próximamente, supongo. Así que me aguanto. ¿Qué no tengo de aquí que me pueda ser útil? La colmena, quizás. La colmena. Que necesito muchas cosas. Si es que ando jodida de cobre, ¿verdad? O sea, de cobre de carbón. Creo. Sí, tengo seis de carbón solamente. ¿Cómo está la cosa? Madre mía. Bing, bing. Muchas gracias por tu follow. ¿Cómo estás? A ver, porque si no, sí que va a haber más que palabras aquí. ¿Por qué, Gaby? ¿Más le vale Paula el qué? Ya veréis que esta misma noche pasa por el bar para hablarles. Que no, voy al bar. Pero por la mañana ya no doy más. Ya no más. Pero por la noche, hola, sé. Se viene derecho con la Elena próximamente. Ojalá. Aquí no aceptamos más trampas, ¿eh? Digo, aldeanos, aldeanos. Buenas tardes, aportitos granjeros. ¿Qué tal, Val? ¿Cómo estás? Y tienes que ir a comprar una semilla de melón para tener... Ah, de cinco. Sí, el quinto melón de oro. Tienes toda la razón. Es verdad, tengo que comprar... Son las once, voy corriendo. Tengo que comprar melones, el acelerador... De partículas. No, de cosecha. Y ir a por el hacha, el silo. Pero bueno, la hermana, yo ahí no voy ni de coña. Solo hay mierda. Y no quiero aguantar a ver cómo puteas con todos. Si hay una mujer decente. No sé qué estés diciendo. Ah, mira, ya la llevan en el inventario. Vale, vale. Voy a vender esto. Voy a vender esto. Vendo cositas. Esto lo dejo aquí. Vale. Ah, tengo un huevo para la mayonesa. Pero también se lo puedo dar a Alex. Oye, Alex y Halle tienen los mismos corazones. Qué locurote. Bueno. ¿Qué pasa? Creo que no puedes hacer una partida online en medio de una partida ya creada. Sí que se puede. Lo hemos probado y sí se puede. Se puede, se puede. ¿Acelerador no tenías ya? Pues voy a verlo ahora mismo. Ah. Acelerador. Sí tengo. Vale, vale, vale. Pues aquí dejo yo que iba yo a dejar nada. Un lúpulo en vez de este. Y este le dejo para, pues sí, tengo que hacer la cerveza. El resto lo vendo. El maíz. No tengo aquí maíz. Venga, guardo uno. Y ya está. Que diré, ¿para qué guardas tanto, Verónica? Pues porque sí. Porque yo qué sé. Porque no vaya a ser que me lo pidan en algún momento. Se me va la olla, ¿vale? Se me va la olla. Ya está. Dejadme. El resto. Voy a dejar aquí el pañuelillo. El pañuelo aquí. Y esto también. Que ya lo pondremos. Por ahí. Esto yo creo que tengo que donarlo. Esto tengo que donarlo también. Esto tengo que donarlo también. La lágrima, la hada, es verdad. La tengo que donar. El maíz también lo tengo que donar. Pues entonces solo vendo estas dos cosas. Y los cinco chiles. Venga. Tiquiti. Los cinco chiles. Y me voy corriendo. Bueno, esto también lo puedo donar. O sea, a vender. Que diga. Vale. Me voy corriendo. Al herrero. Para que me dé el hacha. Y a Pierre. Primero Pierre. No voy a hacer. Que me cierre. Que este tío trabaja menos que la chica que ton guardia. Lleva las dos lágrimas. Llevo solo uno. Uno para donar y la otra para... Ah, tengo otro en el baúl, ¿no? Vale, vale. Perdón. Eh, doctor. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Peri? ¿Cómo estás? Ten cuidado. ¿Te has puesto crema solar? Sí, sí, me la he puesto. No se preocupe. Sigo su consejo. Muy bien, muy bien. Cuídate. Sí, sí. Igualmente. Llevo prisa, así que le dejo. Venga, hasta luego. Pierre. Pero bueno. Peri, ¿qué tal? Necesito con urgencia que me des semillas de melón. Vaya. ¿Cuántas necesitas? Pues, eh... Mínimo... Plantamos seis. ¿Creéis que con seis... Seis tendremos suficiente? ¿Creéis que con seis habrá suficiente? Y rábanos también, que me iban a pedir rábanos. Rábanos necesito diez. Me han dicho un pajarito. Yo digo que con seis está bien. Me saldrán seis... Con seis me saldrá uno que sea de oro. Siete. Vale. Y me dará... Para comprar. Necesito un granado. Y el manzano. Me da para el manzano, gente. De una. Vale. Perfecto. Muchas gracias. Nada, a ti. Hasta luego. Adiós. Vamos, corriendo. Hoy hay mucho que hacer. Luego donamos que no hay prisa. No he visto a Alex, pero bueno, hoy hay prisa. ¡Ay, Alex! ¡Alex! Espera. ¡Ey! ¡Ay, perdona! Voy con la música y no te había escuchado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Oye, qué bronceado tan bonito tienes. Ah, gracias. Tú también. Estás muy guapo hoy. Gracias. Adiós. Voy, voy, voy al herrero. Voy al herrero. Voy al herrero. Clint. Clint. Hombre, Mary. ¿Qué te pasa? Pues nada, que vengo corriendo por viaja. Ah, pues ya la tengo lista. Toma. Ay, gracias. Qué amable por tu parte. ¿Tenía yo algo más que pedirte? No. Así que nada, hasta luego. Adiós. Adiós, hija. Qué prisa llevas. Vale, aquí teníamos que donar cosas. También, los rollos de enano. Hola. ¿Cómo se llamaba este hombre? Que no me acuerdo. Hola. Hola, hola. ¿Qué tienes? Pues mira, tengo, tengo a Gunther, Gunther. Eh, Gunther, tengo estos rollos de enanos. Ah, qué maravilla. No sé cuál es el uno, cuál es el dos y cuál es el tres. Así que lo voy a poner así. Y ya está. Y que sea lo que Dios quiera. Perfecto. Ya está. Ah, pues muchas gracias. Hasta luego. Adiós, adiós. Voy corriendo. Llevo prisa, Alex. Venga, que se dé bien. Adiós. Venga. Ahora voy corriendo a donar al centro cívico. Vale. Centro cívico, centro cívico. Tururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur están las chicas ahí charlando hola chuminos chuminos de aquí nada de aquí tampoco de aquí tampoco todavía nada con maíz también maíz de oro de que espabilar bueno pero son otoño también puede ser no de aquí abajo yo creo que tampoco hay del otro tenías la mazorca a es verdad perdón ahora voy de aquí nada algún día lo pondremos este y completamos o le toma un botón otoñal bueno fico para ser exactos o le maravilloso de aquí ya sólo nos falta en tres esto nada cuando sea otoño y de aquí pues tenemos mucho para talar así que yo creo que sí que podríamos también terminarlo vamos a poner el maíz aquí que se me ha ido a mí la pinza que sabía yo que había venido aquí por algo de otoño aquí este perfecto vale y yo creo que hay algo más por ahí que no me acuerdo no sé si será de aquí o será de aquí puede ser que sea de aquí a ver ah pues de aquí podría poner también ah y de aquí yo creo que tengo también las alas no la lágrima y la da una pena pero bueno decimos que tenemos otra así que ya está alex sudando de tu existencia la vero hay alex que tengo prisa vale y el otro y a mí que me cuenta rubia que no que me ha mirado con cara de sorpresa porque me ha visto que iba corriendo y por eso se lo he dicho pero me ha mirado me ha puesto ojitos yo lo he notado vosotras no porque no lo veis yo estoy aquí así que así que es eso a 10.000 o 5.000 y esto 25.000 es que ojito pues no tengo ni uno ni lo otro así que que se apañen los 8.000 ojo lo que tienen y de aquí a de aquí también necesito un jarabe de arce de estos bueno pues ya lo pondremos y esto es resina de roble vale ah aquí está vale ok y de aquí agua marina a ver si consigo agua marina de esta y luego lombarde y la pluma de pato vale muy bien pues hala a correr que tengo mucho que plantar todavía hey mary hey demetrius que tal venga hasta luego adiós 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 doctor adiós ver y pero vamos verás de unos gasl sp si anda yo lo coloco siempre luego entro a dejar otra cosa y se vuelve a descolocar así que me joden mi fantasía colocativa supongo vale peñita vamos a ver una cosa Vamos a Primero vamos a plantar los melones Y los rábanos hay que plantarlos por aquí también Es que hay mucho árbol Es que me han puesto tanto árbol aquí Me ha crecido un vergel Que yo verdaderamente te digo que Que me cago en la hostia ¿Sabes eso lo que te digo? Ah, podría haber puesto mejor El otro aspersor Que riega alrededor, ¿verdad? A correr, a correr Vale, este aspersor riega mejor 8 casillas, claro, claro Me conviene, me conviene Esta comidita la voy a dejar aquí para cuando me haga falta Y el resto Esto lo coloco en su sitio porque me está dando toque No tenerlo Y ya el resto pues lo vamos viendo Ay, podría haberle dado el huevo si es que voy tan centrada en mis cosas Esta semana Esta semana es lo que toca Nada de romances Ni de historias Ni de líos Ni de trifulcas Ni de peleas Que tampoco voy a meterme en ninguna pelea Lo prometo Solo campo Solo campo Ay, los aceleradores Pero bueno, ya está aquí echado Joder Otra vez para arriba Abreos para arriba Vale, ahora sí Ahora sí Ahora sí Gente Ahora ya No me estafan Vale Ya está Eso dices cada episodio De eso nada De eso nada A ver Bien Vale Vale Y vale Y Ahí Vale Y ahora vamos a echar Acelerador de este Vale Solo voy a poder acelerar Estas que están aquí Pues no sé si me va a dar tiempo a cosechar Las siete Los siete melones que he puesto Pero bueno Venga Uno Dos Tres Y cuatro Uff Sí, tengo tiempo Tengo tiempo Venga, vale Vale Ok Eh ¿Qué más? Los rábanos ya que estoy Los pongo aquí ¿Qué más me da? Vale Y ya Lo dejamos Todo hecho Vale Perfecto Pues regamos las que faltan Y Apañado Vale Y ahora vamos a poner El Arbolito En su sitio Que le vamos a hacer un hueco precioso Para empezar La mayonesera Esta La vamos a quitar de ahí Porque yo en mi cabeza Ya tengo pensado Que Iba a ir el arbolito Por esta zona ¿Vale? Así que este Me lo cargo Hasta luego Me da Todos los árboles Que hay en el campo de cosechar Los vamos a ir quitando No os preocupéis Que ya tenemos hacha buena Así que Se van a ir Se van a ir Hasta ahora Es que claro A ver No me daba a mí la vida más Pero ya Sí Ya Sí que sí Vamos a despejar esta zona Esto Lo quitamos de momento Y ahora Hay que ver Porque Queremos hacer Un caminito Alrededor Para Perfecto Para delimitar Bien esto Y que No haya cosas Alrededor del árbol A ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis Creo que Tiene que tener Que hueco Tiene que tener Esto gente En plan Que no haya nada Alrededor No Aquí habría Maderita Tendría que ser Como que aquí Vale Ok Y ahora Vamos a poner Espera Que quito Fuera Ay que se me ha puesto Bueno Lo voy a poner así Espera Para yo Ubicarlo bien Ahí Ahí Perfecto O me he dejado Dos Ah no Está bien Está bien Ah no No está bien Hay que subirlo Uno más Esperarse Hay que subirlo Uno más Esperarse No voy a hacer Que yo la cague Y no quisiera Ah no Pues si que estaba bien Estoy yo tonta Ahí Vale Ahí está bien Ahí está Re quete bien Y yo ahora hago así Un caminito Ya aprovecho Y ya luego lo subiré por aquí ¿Os parece? Espero Que sí Y si no Pues se lo que hay De momento La voy a dejar aquí Mira ya No coño Ya está Que más me da Y el resto Pues todo ok ¿No? Me da para talar un poquito Y quitar aquí unos poquitos De árboles de en medio Venga Vamos a quitar algún Arbolito de en medio Que hay mucho No me digas No me digas Beallín Como que está mal ¿Qué tal Trixie? ¿Cómo estás? Yo cumplí con la recha Así que ya me tengo que ir Espero que no pasen mal Ah que la pasen bien Y le bendigo para que Alos no rompa las pelotas V7 Trixie Me da toque Todos los árboles Que hay en el campo Hasta te he leído ¡Olé! ¡Abril! ¡Casi un añito ya! ¡Olé! Que te lea ¡Olé! ¿Cómo estás? Guapísima Muchísimas gracias Por tu prime Muchas, muchas gracias ¿Lo del árbol está mal? ¿Por qué? ¿Está mal en serio? No, no Si tiene Todo alrededor Tiene hueco ¿Es lo que tiene que tener? Todos los Cuadraditos de alrededor Tienen que estar despejados Así que no está mal A ti por cierto Vamos a suscribirse Y comprar Que es gratis peña Gracias guapa ¡Ay coño! Que se me echa la hora Y al final No he puesto yo aquí Ni la mitad de las cosas Esto Ah, esto decíais que era Bueno, pero me quedo Con los cuatro de Lo otro Ya está Falta uno Que no, hombre Que no A ver A mimir Es que hay dos huecos Por debajo libre Pero por encima Del árbol solo hay uno Vale Pues lo Lo he comprobado Y pensaba que no Pero vamos a verlo otra vez Que igual seguro Que me los he dejado La una de la mañana Que irresponsable Perdón Me gusta el trasnoche Ay, que no me ha subido Del todo la energía Por trasnochadora Venga, mañana Despejado todo el día Pitonisa ¿Qué me dices? Hoy muy feliz el sol Hoy nos vamos a la vida Peñita Hoy toca ¡Ole! Mi campo Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva Ojalá que llueva café en el campo Mirar como no Mirar como no hay dos cuadraditos Solo hay uno Solo hay uno Y aquí igual Uno 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 Ah, a lo mejor Aquí es porque no llego Por eso sale rojo Pero sí que está Todo esto despejado alrededor Y solo hay uno Arriba ¿Arriba de dónde? Arriba hay uno Un espacio solo Es el efecto óptico, gente Es el efecto óptico Porque aquí está el mochito verde Del árbol Y parece que hay menos espacio Entre este y el árbol Que de aquí a aquí Pero están todos Los cuadrados que hacen falta No hay de más Ni de menos ¿Veis? Porque si no Me dejaría poner uno aquí Y otro aquí Pero no No lo hay Pero es que debajo Hay dos cuadrados Y el tercero Pones la madera Y arriba Pone el segundo ¿Cómo? ¿Cómo? No entiendo No entiendo Hay dos y uno Aquí Uno Y árbol Y aquí Uno Y madera Pero tú Aunque no lo entiendas Haz más grande Y ya O sea que extiendo Por todas partes No puedo De este lado No puedo Me va a quedar descuadrado Que el tercer cuadrado Pones la madera No entiendo Que me estéis diciendo Pero os voy a hacer caso Ya está No entiendo Que cojones Me estéis diciendo Pero bueno Lo voy a hacer Así Esto es lo que decís Tres por tres Tres por tres Para que no Detoc Es que por aquí Ya no puedo Agrandar más Así está bien Pues hala Ya está Ya está Así estáis a gusto Si os quedáis a gusto Pues hala Es lo importante Ya está Así sigue habiendo Aquí dos huecos Pero bueno Hay uno Dos Y aquí solo hay uno Es que no Es que no Tenéis razón Gente lo siento No lo tenéis El efecto óptico Es a lo que vosotros Parece que así está bien Pero bueno Ya está No entiendo Lo del árbol Para que hay que hacer Tanta cosa Porque el árbol Necesita que tenga Ocho espacios Alrededor Libres Pero aquí Le estamos dejando De más Pero bueno Ya está Gente Pues ya está Si estáis así contentos Yo lo que me digáis Adelante Que sí Pero que es el efecto óptico Del árbol Pero no pasa nada Tranquilos Os lo digo porque Ya he plantado yo este árbol Y ya sé Que de la otra manera Quedaba bien Y sale Pero bueno No pasa nada Cuando crezca Ya lo pondré bien Y arreglando Y ya está No pasa nada Yo os hago caso Uy madre Que tengo todo esto lleno Que tengo todo lleno Gente A ver Aquí no era Era aquí A ver Tengo mucha cosa De todo Esto Mira lo voy a vender Gente Voy a vender cosas Tomates ¿Tengo guardado alguno? No Pues ese lo guardo Por si acaso Y Este me lo guardo Y el resto Todo lo demás Lo voy a vender Ya está Ah pero Voy a hacer mermelada Que tengo aquí Para hacer mermelada Taca Y de aquí me habéis dicho Que no importaba El valor de Ya está Que al final da igual Pero es por nuestra salud mental Ah bueno Si es por eso Entonces yo Hago lo que sea Ya está Si es solo por eso Palante No me digáis más Voy a venderlo todo Gente Necesito dinero Tengo que reponer Ya está Es lo que hay Esta persona Podría ponerle abajo También yo Que soy un poco De mi pueblo Ya está Y aquí Guardo esto Y aquí Guardo todo esto Chao Pescado Venga Ahí que vamos Vamos a darnos prisa A las doce Con la tontería Con la tontería A las doce Ya coño Ahí vamos Acá Tengo esta planta pocha Pero yo La sigo regando Porque tengo fe Las plantas son así Hay que dejarlas Cuando te des cuenta Han vuelto Ya está Así que Palante Ay coño Tomatillo Ahí ya está ¿Has sobresaltado La Michi por algo? No lo sé Olé Semillitas variadas Que nos van a dar Un mazo cosas Fantástico Tacata Tacata Y Tacata Esta también se me ha cochado Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? ¿Y esto ya está? Oh No, todavía no Si no me diría Hace falta No sé qué Para recogerlo Ah Coño Me quedo sin agua Me habrán perdonado Ya las gallinas Por no echarlas De comer Espero que sí Espero que sí Que ya me quieran Me voy a quitar Un arbolito De aquí Que no veo Ahí está ¿Ves qué bien queda ahora Vero? El que El TDAH Y ser perfeccionista Vero Cuesta Ir de la mano Son como los hombres Totalmente Paula ¿El qué? El que pasa con los hombres Con los hombres ¿Qué os pasa? ¿Tenéis algún problema? Se van a comer entre ellas Al final las gallinas Ay no pobrecitos Oye voy a abrir paso Por este lado Porque es que yo ya no puedo más Ya está bien Que no tengo hueco Coño Que no quiepo yo Ahí Sé que son árboles pequeños Pero que mira chica Que ya llega un punto De toda persona Que Que tiene que abrirse paso ¿Dónde está? Aquí está la otra Pobrecita Se harán caníbales Que no coño Ahora ya sí Hoy sí están contentas Ya Ah mira Una me ha puesto un huevo Vale Vale ¿El huevo XL Lo he donado? Pregunta seria Pregunta seria Porque no la sé Uy que me quedo sin energía Peñita No pasa nada Nada que un bañito en el spa Eso sí La mina La mina la llevamos regular La mina verás tú Me da a mi Que no llego Pues el otro Pero solo lo voy a poner aquí ¿Sabes lo que te digo? Ahí perfecto Venga Va a quitar esto Un poco de en medio Las gallinas Viendo como escapar Lo están intentando Pero me retiro Que tengo clase al rato Pero recuerda lo de la lágrima Para Seba Sí Vale 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 Me voy a Dar un baño Me voy a dar un baño Rápido en el spa Que si no se me lía ¡Ah! No puedo pasar Con este vergel Ahí vamos Uy Las setitas Madre mía Si es que tengo de todo Tenemos de todo Peña Hoy cobramos Vale ahí Se lo recordamos Ve ahí Que no te preocupes Eso eso Recordadmelo por favor Que sabéis que tengo En mente de chorrito Vale Hoy se cena Familia Hoy se cena Caliente Me dará tiempo A ir a la mina Pregunta Muy seria Yo digo sí Yo digo sí ¿Por qué no? Vamos a recoger Todo esto Ah Que no tengo más hueco Pues nada Pues no lo recogemos No lo recogemos Coño Coño Los árboles Voy a vender Todo Todo Es que sin miramiento Sin pensarlo Chimpón Ya está Y que me digan algo Fuera Hasta el musgo Ya está Que hay muchísima musgo Vale Esto vamos a guardar Takata Esto también El huevo Remix Este No lo sé Esto me lo llevo Por si vemos al Sebas El huevo Lo dejo Por si vemos al Alex Aunque voy a pasar A ver si lo puedo donar Me llevo Un lingote De estos También para donarlo Y Yo creo que de aquí No tengo ya nada más Para donar De aquí yo creo Que tampoco Hay nada Que donar Ah Los melones Si claro Pero me falta uno De oro Uno solo Y de aquí Pues nada Tampoco Todo perfecto Todo ok Ah La tela si la puedo donar Que tal Melissa Vero solucionando Los problemas De la deforestación De ver el huevo A donar No te despides Ah Lo del murciélago Vale Tenemos alas De murciélago ¿Verdad? Si También Perfecto Pues Y bueno De aquí también podemos donar De esto también Si es que en verdad Podemos donar Todo de esto Chachi Pistachi Bien Y esto Ya está donado Vale Pues ahora voy corriendo A donar Y a la mina No llevo comida Para la mina Voy un poco Así al loco ¿Crees que podrás terminar El centro cívico Antes del año 2? No lo creo No lo creo ¿Qué tal Lafi? ¿Cómo estás? Probablemente no Pero vamos No lo sé Es que nunca he llegado Al año 2 ¿Sabes? Entonces Nunca he llegado Más lejos De principios de otoño En plan La primera semana ¿Sabes? Entonces tengo mis dudas Corre 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 Esto por aquí Fantástico Geólogo Esto me falta De aquí Unas 10 Alitas Ole Y esta me la quedo Y Lo de la construcción Aquí A verte un rato Aunque me veré Un youtube Lo verás en youtube Igual Ole La granja va bien Estamos donando un montón Así que A tope Creo que como máximo Llegué invierno Pero queda la minción Del alcalde Esa no la sé Así que no me la spoileis Porque no tengo ni idea De cómo va Ni nada No quiero saberlo Quiero sorprenderme Quiero sorprenderme Y decir Guau Qué bonito A mí el alcalde Lewis no me ha dicho Nada de nada Así que Ole Toma ya Maravilloso Un horno de carbón Mira que bien Que nos hace falta De más Y ya solo nos falta Lo de otoño Y lo de invierno Qué maravilla gente Muchas gracias Chuminos Gracias por tanto Pues hala Dicho esto Me voy Me voy corriendo Son las 7 y 10 ¿Me dará tiempo Hacer algo? No lo sé Pero vamos a intentarlo Hey Robin ¿Qué tal? Hola Beri ¿Dónde vas? Pues voy a A ver si me doy Una volta por la mina ¿Ya tan tarde? Sí Oye ¿Tú estás bien? ¿Qué te pasa? No Nada Es que estaba pensando Que espero que Demetrius Este contento Con sus Nuestras Que ha recogido Parece que su proyectito De ciencia Es más importante Para él Que su propia esposa Y eso Pero Bueno Ya sabes que Él está muy metido En la ciencia Sí, sí Ya lo sé Ya lo sé Bueno Mujer Que pase por la noche Igualmente Beri Pero hablemos En el paraíso Supongo Estará Sebas Ah Está aquí Ah mira Perfecto Hey Sebas Hombre Beri ¿Qué pasa? Ah Te pillo fumando Sí, bueno Echando aquí un piti ¿Qué tal vas? Pues con unas ganas De que llegue A una estación más fría Y húmeda Porque Me siento más en casa Sabes El calor No es lo mío Ah, ¿no? No, la verdad Bueno, pues oye Mira, para sobrellevarlo Te he traído esto ¿Te acuerdas Lo de la lágrima helada Del otro día? Pues mira Está fresquita Tócala Qué chula Me encanta ¿Cómo lo has sabido? Pues no Porque como me dijiste Que coleccionabas minerales Pues este ¿Te acuerdas Que el otro día Lo tenía por ahí? Pues sí Estaba en el fondo de la mochila Ya veo, ya Bueno, pues nada Me alegro que te guste Gracias a ti Adiós, adiós Hombre, Abigail ¿Qué tal? Hombre, Mary ¿Qué pasa? Y de repente Todo vuelve a la normalidad Como si fuera magia ¿De qué hablas? No, nada Cosas mías Cosas mías Ah ¿Vale? Ah, de lo de la lluvia Supongo que dirá Chicas Se está riendo de mi cara A ver que no lo pillo Y se pira Ay, mira Unas Cubitas estas Para el camino Me la llevo Venga gente Son las ocho y media Vamos a contrarreloj Hay que trabajar deprisa Hay que trabajar muy deprisa Vamos a todo lo que da Picando Como si no hubiera un mañana ¿Vale? Rápidamente Rapidísimamente A encontrar Las escaleras Echando hostias Venga, ataca O si no a llevarnos Todo el hierro posible Sabes que también Bueno, ya estamos Con los Bichos de los cojones Que ya me quieren perturbar Venga, corre A ver si encuentro Muere Que ya me tocan los cojones Oye Bicho Pabila Nueve y media No llegamos No llegamos Es que muchísimo trabajo En la granja Gente No se puede estar a todo Es que esto es así Una sempeña Quiere ser productiva Pero Nada No os creáis A los influencers Que dicen Me levantan así con la mañana Y hago 7 horas de yoga 47 de Pilates Y Luego me tomo Un temacha Con mi novio Voy a ver a mi madre Que vive en Wisconsin Y luego vuelvo a Wichita Para Mi clase de Respiraciones profundas Limpio la casa Profundamente Y Coloco la compra Nada, nada Es mentira No da tiempo Me voy a ir Porque es que Los espíritus felices No encuentro La escalera Y somos Cuatro piedras Ahora sí A buenas horas ya Que no Estas suelen estar Al final Del pasillo Así que voy a darme vida Por si Colase Por lo menos Me llevo el carbón Este Ole Ole Vale Vale La suerte Parece que Vuelve a estar De nuestro lado Ok Venga Por favor Si es que es un pisito Un pisito Que matemos a esto Y salga la escalera Por favor Sería una maravilla Sería un lujo Sería La mierda Que me coma Es lo que sería Es lo que sería Ya estamos Los mocos Estos pinchados En un palo Son las doce Ya Gente Nada Nada Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Vámonos 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 Un día más Dos llegando Salen 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 Porque es que ya No puede ser No puede ser ¿Qué pasa a las doce? Pues que si llegamos a las dos De la mañana Y no estamos en la cama Nos desmayamos Y nos morimos No, no nos morimos Pero nos desmayamos Así que Cosa que no me viene muy bien Ahora mismo Porque Llevo la mochila Llena de cosas Y no me gustaría Perder nada En el camino ¿Sabes? Así que Ni desmayarme tampoco Porque supongo que En fin Habría que pagar un médico O algo Y conociendo a Conociendo al doctor Que está mal de dinero Pues no creo yo Que me lo haga gratis ¿Sabes? Así que bueno Bueno, hemos llegado Suena como un búho Agricultura Nivel 6 ¡Ole! Prensa de queso No tengo leche Así que Vaya de madera noble Qué bien Habilidades de azada Regadera Y aspersor de calidad Maravilloso ¡Ole también! El pico nivel 1 O sea Más 1 de pico Y nivel 4 minería Qué bien Transmutar Fe Con feo Como Anillo de piedras preciosas Qué maravilla Qué albroto Monstruos como en Minecraft No hombre, no A ver Hay posibilidades Si hubiésemos escogido La granja esa De Hay una granja Supuesta Que cuando se hace de noche Salen monstruos Pero yo Cogí la de la isla Que es la más bonita Mañana despejado Y soleado La pitonisa Ay, muy feliz Soy también Venga, hoy sí que sí Gente Hoy sí que sí Bajamos Mazo Ya veréis Estoy convencida Vamos a echarle al Michi Toma Michi, cariño Vamos a vender Lo que nos sobre Que va a ser Pues esto Las alas de murciélago Valen para algo Pregunta seria Aparte de para donarlas Que ya lo hemos hecho Valen para algo más Porque No lo parece, ¿no? No sé Igual sí Es que en los hornos Puedes quemar minerales Y hacerlos De otra calidad Cielo No lo sabía Te decía la misión De los calzones No otra Creo que Ah Creo que en el gremio De mineros te piden Y ese girasol No sé si recuerdas Que a Hala Le encantan ¿Qué girasol? No tengo ninguno No tengo ninguno Dijimos que a lo mejor Plantábamos Pero mira Yo creo que ya Para la estación que viene Ya no nos da tiempo Nada Para parar rayos Ah, vale Guay Chachi Pues Chachi pistachi Vale A ver si Conseguimos Los seis mil En esta noche Mañana Compro El ciruelo Creo que es Y ya Después Lo que ahorremos Para Para El silo Lo primero Que bueno Eso es un solo Diez Si es que en verdad El silo Casi que se lo podría pedir Ya, no A esta mujer ¿Qué hacía falta Para el silo? Hacía falta Cinco lingotes De cobre Si no me falla A mi la memoria Y ya tengo uno Creo que hacía falta Piedra Y algo de madera Pero no mucha Y cien de oro O sea Es muy poquito Mirar Esto lo voy a poner Aquí al lado Y voy a quitar Unos pocos De Voy a quitar Unos pocos De árboles De aquí Porque no vemos Nada Y ahora riego ¿Vale? Es que gente Con este vergel No puede ser Pensaba que esa flor Era un girasol La dislexia Nada, nada A mí no te preocupes Dislexia visual Ha sido Para misiones futuras Para crear camisas negras Para crafteos De pararrayos Una poción Para sacar monstruos De sus escondites Y señal oscura Que es una cosita Que no se ha usado Que no he usado Pero ajá Cuantas cosas Gente Cuantísimas cosas Dios mío Apenas he rascado Yo creo que este juego ¿No? No lo sé Bueno Lo vamos descubriendo Juntitos Que ahí está La emoción Así que ya está Ya está Venga Fuera movidas Fuera movidas Y camino despejado Tú fuera también Lo siento Vale Taca Y taca Y ahora mientras Pues riego Cuantas cosas Ay Ojalá tuviese alguien Que me echase una mano En la granja La verdad es que Según va creciendo esto Más lo voy sintiendo Pero bueno Yo puedo valerme por mí misma Soy una mujer independiente Y dueña de mi vida Que no se diga Que no se diga Ahí está Venga Pues yo creo que esto Ya me ha crecido Esto ya sí que sí Lo puedo recoger Con la guadaña seguro Ole Ole No me he cargado Ninguna planta ¿No? Espero 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 Que no Bueno si es que Esta está pocha Esta la vamos a quitar Y esta que está mala También Que me pone mal A verlas ahí Topochitas Y de aquí voy a quitar Este árbol Que si no lo veo Tendría que hacer un caminito Gente Hola Sophie ¿Cómo estás? Chao Que tengo una banda De cosas que hacer Los amo gente Te queremos Sophie Ánimo Tú puedes con todo Guapa Un beso Es el cumple de Sam Y puedes comprar una pizza En la cantina Que es de su favorito Y en cada regalo De cumpleaños Los efectos de los regalos Se multiplican por ocho Oye es el cumple de Sam Ay no lo sabía Pues sí Le podríamos comprar algo Es un chico muy majo De los pocos majos De los pocos que son majos Según llegas aquí Porque la gente en este pueblo Vamos Cuesta un montón Que te abran Las puertas de su casa Vamos A ver que tampoco quiero Que me inviten a ninguna parte Si solo quiero que me traten Con decencia No sé Como todo el mundo Supongo Pero bueno ¿Y este? ¿Y esta estatuilla? Espera Espera ¿Qué es esto? ¿Qué es esta estatuilla? Gente Esto no estaba Esto es Esto es el búho ese Que ha sonado esta noche ¿Qué cojones? ¿Qué? ¿Qué movida? No lo había visto nunca Qué cosa más loca Qué puto miedo Hombre De repente aparece En mi granja Al lado de mis cultivos Una estatuilla De piedra De un búho ¿Alguien ha dejado esto aquí? Estoy flipando Sinceramente Sinceramente Estoy sin batería Estoy sin batería Agrícola Qué fuerte peña Qué cosas pasan En esta granja Dios mío Mi abuelo Verdaderamente Yo no sé Qué cojones Hacía aquí Si yo qué sé Invocaba Animales Animales De granja O qué No tengo ni idea Ay A ver si recojo Todo esto De un hombre Lechuza Ataca de nuevo Es decoración Quítalo El pueblo Donde quiera O sea Simplemente Es bonito Y ya Tu abuelo Usaba muchas setas Y puerros Si no Mi abuelo Tenía una plantación Tenía una plantación Secreta ¿De qué? Pues De puerros Sí De puerros Efectivamente De puerros Bueno Vamos a la mina Abuelo Escobar Es bonito Y ya Si es algo malo Yo te aviso Vale Gracias Melissa Gracias Melissa Por tanto Menos mal Que tengo estas Voces en la cabeza Que tienen una intuición Que no falla Excepto Cuando hablan de Alex Ahí sí que se equivocan un poco Pero El resto del tiempo Son maravillosas No me puedo quejar Bueno Vamos a meter En la mayonesera Este huevito Ay Que no coño El huevo XL Sí que lo hemos donado Gente Yo creo Porque no me sale aquí Como Esto sí que hay que donarlos Así que tengo que donarlo Vale, vale Nada No he dicho nada La piedra Entonces me lo llevo Y pido el silo Me dará para La putería Esta que quiero yo hacer Esperemos Que sí El resto Pues lo vendo Y esta ciudad Que me la abran Cuando puedan Y ya está Vale Venga Fuera Fuera Y fuera Y con lo que llevo Me voy Venga Las go Se me olvidó El nombre Nada Intuición Dice Soy una viciosa Soy una viciosa De este juego Tengo 400 horas Madre mía El huevo XL Pues me ha salido Parpadeando Como que tengo que donarlo Así que Doctor ¿Qué tal? Hey Beri Hoy más tranquila Ayer llevabas mucha prisa Sí, sí Hoy voy mejor de tiempo Pero es que En fin Ya estamos a mediados de verano Queda poco Y hay que meterle caña a la granja Sí, ya me imagino Pero no te sopres fuerces No quiero que te desvalles por ahí No, no Doctor No se preocupe Todo bien Bueno, ya sabes Cuídate Y lávate las manos Y esas cosas Que ya sabes Lo típico de Estás todo el día Tocando tierra Y animales Sí, sí Doctor No se preocupe Gracias por su preocupación Nada, nada A ti Hey Caroline Hacía mucho que no te veía ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ay, hola cariño ¿Cómo estás? ¿Tienes ya todo lo que necesitas para la granja? Pues sí, sí Se está dando muy bien esta estación Así que Ahí vamos ¿Y tú qué tal? Caroline, ¿cómo estás? Pues bien, hija Aquí estoy Pero vamos Que si necesitas algo Ya nos dices Sé que te podemos ayudar Nada, nada Tranquila Que tenemos toda una gama de objetos útiles Sí, sí Si lo sé Si tenéis de todo Te lo agradezco Caroline No te preocupes Nada, mi nana Pues solo Hasta luego Adiós, adiós Hola Irene Cariño, ¿cómo estás? A ver si pongo el día No te preocupes Corazón Que sé que estarás a tope A tope de trabajito ¿Qué va a hacer yo? Ah, doy nada El huevo El huevo, el huevo, el huevo Ahí vamos Origen artesanal Origen animal Aquí Ahí Ya está Es que me lo van a descolocar Así que lo he puesto Por donde he podido Y yo creo que ya Bueno, tenemos los dos senos estos A lo mejor podríamos Irlos poniendo, ¿no? Total Lote chef Lote pienso ¿Qué más nos da? Ah, tiene que ser todo junto O tiene que ser normal Que a lo mejor Nada, tiene que ser todo junto Vale, pues nada Pues no he hecho nada Vale Apañado El silo Bellita ¿Dónde lo ponemos? Que no lo hemos pensado Vamos, no lo he pensado yo Recuerda regalar una pizza a Sam ¿Y dónde está Sam? A todo esto Ande, anda Sam Es Mi duda Ey Jodi, ¿qué tal? Dime ¿Necesitas que te construya algo? Ah, pues sí Venía precisamente a hablarte de Que estaba pensando en hacer Un silo Pues necesito Diez de arcilla Ah, vaya Justo era lo que se me ha olvidado Sabía yo que algo se me olvidaba Pensaba que necesitabas madera No, no Necesito arcilla Bueno Pues nada Vendré en otro momento Entonces Sí, sí No te preocupes Vale Pues nada Solo era eso Hasta luego Oye, ¿está tu hijo? Pues Creo que sí Que está abajo trabajando Ah, pues voy a echarle un ojo ¿Se puede? Ah, hola Dame un segundo Ah, sí, claro Bueno, me ha dicho un segundo Así que voy a esperar Vaya cuarto Listo, lo siento Tenía que acabar en lo que estaba trabajando Ah, no, no No te preocupes Si te he interrumpido Quizás Bueno, tranquila ¿Y en qué trabajas? Pues trabajo Como programador autónomo Ah Qué guay Oh Vaya Me ha llegado un mensaje De Sam Supongo que querrás salir por ahí Es su cumpleaños, ¿sabes? Ah, pues No lo sabía Uf Pero hoy no me apetece nada Bueno A ver Es su cumpleaños Pero Pero si no te apetece Ah, hola, Mary ¿Qué pasa, Robin? Eh, Sebi Ya sé que no te gusta que venga aquí Pero Me he encontrado a Abigail en la tienda Y me ha dicho que te buscaba Joder ¿Le has dicho que estoy trabajando? Eh, sí Pero me ha dicho que se pasaría igualmente Joder, macho La gente, tío Nadie se toma en serio mi trabajo Nadie molesta a Maru cuando está trabajando en la clínica Es que todo el mundo se cree que me paso el día navegando sin más por internet Ay Te entiendo, ¿sabes? Es que Yo cuando trabajaba en Joya Market ¿Trabajabas en Joya Market? Sí, sí, sí Había días en los que teletrabajaba Y bueno Cuando estaba en casa Todo el mundo me interrumpía todo el tiempo, ¿sabes? Porque parece que por estar en casa No estás haciendo nada Pero, joder Bueno Y oye Tus objetivos profesionales ¿Cuáles son? No sé ¿Tienes planteado seguir teletrabajando? Todo lo que puedas Bueno Intento ahorrar para poder salir de aquí Irme a la gran ciudad o algo Ah Bueno Eso está bien Si hubiera ido a la universidad Ahora podría estar ganando un sueldo de seis cifras Pero no quiero convertirme en una rata corporativa más, ¿sabes? Ya, sí No te lo recomiendo He estado ahí Supongo que me siento más cómodo Tras un ordenador Tratando Que tratando con la gente cara a cara, ¿sabes? Ya Sí Estar de cara al público Es una mierda Bueno Tengo que volver al trabajo Necesito acabar este módulo para mañana Ah, sí, sí, claro Que se te dé bien Gracias Vamos a dejar el muchacho Que está ocupado Pobrecito Ay, oye Perdona, ¿eh? Solo quería decirte que 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 se me ha olvidado aquí Que me he dejado aquí la cartera Ah, sí, sí Mira, toma Aquí la tienes Ah, vale Ya está Perdona, ¿eh? Ya me voy, ya me voy Nada, tranquila Adiós Para que me cuente el que hemos hablado Ay, el único con futuro Vero Piensa un poco Me voy a la mina Chicas Que tengo mucho que Picar Ah No lo hemos comprado Bueno, vamos a ver si está Sam Voy a decirle que está trabajando mucho Sebas Y que no puede Que no puede salir Puede bajar A jugar Pues mira, no puede Que está Castigado Es el único que trabaja A ver La verdad es que No, hombre, pero A ver Sein también trabaja Ey, Alex Ey, chica granjera Tengo una pregunta para ti ¿Otra pregunta? Venga, pues Adelante Cuando me haga profesional ¿Vendrás a verme a los partizos? Por supuesto Claro que sí Sería increíble Pues Qué bien Toma Ah Oye, muchas gracias Me encantan los huevos de tu granja ¿A que sí? ¿A que salen buenos? Y de vez en cuando salen con dos yemas ¿En serio? Sí, sí Pues nada Que lo disfrutes Muchas gracias Hasta luego Eh, a ver Vamos a comprarle La Pizza A este hombre Espagueti Pizza Vale, muy bien Y ahora ¿Dónde está Sam? En la pregunta Vamos a ver ¿Dónde está Sam? Ah, está en su casa Ah, vale Está en su casa Vale Pues me voy Me voy para su casa ¿Cuál era su casa, por cierto? Ah, era aquella, ¿no? ¡Ey, Halley! Halley, ¿cómo estás? Halley te saluda con una sonrisa Te das cuenta de que lleva en la muñeca la pulsera de su abuela Ah ¿Qué tal, Halley? Bien, bien, Mary ¿Y tú? Bien, bien Solo pasaba a saludar Ah, qué bien Bueno Nos vemos, eh Adiós, adiós Olé, que lleva la pulsera Ah Está aquí Ey, Sam Ah Sebas, al final Me mira así, ¿sabes? Por esta cara Ah Qué bien suena Ey, chicos Olé Ah Hola, Mary Sebastián y yo estábamos practicando un poco Ah, sí ¿Y Para qué practicabais? ¿Tenéis un grupo o algo? Sí Queremos montar un grupo Pero aún no sabemos qué tipo de música hacer Hay demasiadas opciones Ah Qué guay Sebas, qué pasa Dime, Mary ¿Qué tipo de música te gusta? No hay entre las opciones reggaetón Pues mira A mí me gusta un poco de todo Me gusta un poco de todo La verdad Taylor Swift No, no Taylor Swift No Todos saben hacer cosas menos sales, tío Pero, ¿cómo que no? Pero si Ales es buenísimo con los deportes Y se le dan bien muchas cosas Tiene muchos talentos Lo que pasa es que No paráis de descubrirlo Coño Popa alegre Rock experimental Tecno dance Con mucha energía Country estilo Honky tonk ¿Qué coño es honky tonk? Es que aquí no sé Aquí no tenemos que poner el toki beki Aquí yo no sé Cuando me salen las plumitas rosas O cuando me salen las plumitas moradas ¿Soy coquete o soy putete? O a lo mejor la date sale so-so ¿Sabes? O sea que Tiene pinta de que Bueno Tienen pinta de que les gusta el rock Así que como Estoy haciendo amigos Voy a ser un poco falsa Bueno, en verdad me gusta el rock Pero Eh, pues Mira, el rock está bien Ey, ¿sabes qué? Ese es exactamente el estilo En el que pensaba para el grupo Ah, qué guay Qué coincidencia Pues qué guay ¿Qué te parece, Sebastián? ¿Hacemos eso? Vale ¿A ti no te gusta, Sebas? Me da igual Gracias por tu ayuda, Beric Con mi habilidad Con la guitarra Y la magia de Sebastián Con el sintetizador Vamos a tener un éxito arrollador Estoy seguro Pues qué guay, chicos Estoy deseando escucharos Ay, ahora solo necesitamos A alguien que toque la batería Ah, pues Yo solo sé tocar la flauta dulce Pero Pero nada Oye, por cierto ¿Qué pasa? No, que yo venía A darte esto Ah Ey, ey, ey Te has acordado De eso es de lo que hablo Feliz cumpleaños, Sam Pues muchas gracias Te lo agradezco un montón Me encanta la pizza Pues disfrútala mucho Sí, voy a ir a comérmela Antes de que se la coma La araña que viene al techo Anoche Que le gusta el calorcito Y esta pizza está ardiendo Pues nada Que la disfrutes mucho Gracias Hasta luego Ey, Jodi ¿Qué tal? Ay, hola hija ¿Cómo estás? Pues bien, bien Pero voy a ver si Va a ir a la mina Pero son las seis y media Voy a ver si voy a la mina Que se me hace tarde Son las seis y media ya ¿Qué has dicho? Que son las seis y media Madre mía Aún tengo miles de cosas que hacer Pues sí, yo también Así que Nada, que se entiende bien Igualmente Ay, coño Cuántas cosas Elliot, ¿qué tal? Hombre, ¿qué tal, Beri? Debe de ser satisfactorio Observar tu cultivo Desde la semilla Hasta la cosecha Venía yo pensando en eso Pues sí La verdad es que es una alegría Cuando veo que ha germinado Es No sé Una fiesta Es como si tu esencia Estuviera imbuida en la fruta Sí, sí Saben a Beri No sé por qué he dicho eso Bueno, me voy Que llevo prisa Hasta luego Me voy, me voy Me voy Y por estas cosas No tengo novio, gente Me voy corriendo ¿Veis? Es que en verdad Alex y yo Estamos hechos El uno para el otro Quiere un pesado De Beri Ese también ¿Cómo que? No sé la verdad ¿Qué soy? Pues ojalá lo descubras En este canal Muchas gracias Por tu follow ¿Cómo estás? Ay, si no llevo hueco yo aquí Mira, me voy Me voy Me voy porque no puede ser Venga Eh Venga, hoy llegamos, gente Hemos venido Hemos llegado antes, ¿no? Que ayer Sí Porque ayer llegamos a las 8 Y hoy hemos llegado a las 7 y media Que no hay mucha diferencia Pero se nota, se nota No creáis Ay, ya está aquí el puto murciélago Fuera, fuera Ay, ay, ay Que te pires Muere Vale, bueno Rollo enano Que ya lo sabemos Pero bueno Voy a matar a estos bichos Que me dan carbón Muere, pelusa Bien Tío, no pongas estos de golpe Venid aquí Venid a por mí Con la cara destapada Ven, coño Ven, bicho Ven, bicho Bien Y vosotros dos nos libráis A morir Ahí Perfecto Vale Pues ahora solo falta que salga La escalera Venga, confío Bien Bien Muere Vale Al fondo del todo hay Así que pa'lante Pa'lante, 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 pa'lante Para'lante Ay, la bolsa ya está abierta Digo, hoy también me darán carbón Por aquí ya pasé ayer Así que Es lo que hay Vámonos Ay, coño Un fantasma Dios mío Pero bueno Es un fantasma Puedo darle con mi espada Aunque sea un fantasma Dios mío Me estoy volviendo loca Son los gases de la mina Son los gases de la mina Ay La murciélago Los fantasmas Los zombies Si es que aquí hay de todo, coño Si es que no sé cómo Está de la cabeza esta gente Cómo está Verdaderamente os lo digo ¿A quién se lo digo? A las voces de mi cabeza Así que fatal estamos Ah Uy, esencia solar Parece esto Qué loco Tacata Tacata Por favor Que salga La escalera Son las once Gente No me va a dar Tiempo No me va a dar tiempo Hoy tengo toda la energía del mundo Pero Lo que no tengo es tiempo Pues nada Y encima no me sale Una piedra Piedra Aquí Ay Ay Vamos a tirar alguna mierda Venga Esto lo tiro Que necesito el agua marina Para donarlo No me va a dar tiempo Y si me voy Y dono en el O sea En el centro cívico Me voy Me voy No me voy a quedar aquí A pegarme con 200 Murciélagos Me piro Me piro Me voy Joder Hola mar ¿Qué tal? Pero si ocupas carbón En los pisos donde hay vía Suele haber un bolsito Sí Ya lo hemos abierto Y ya Lo hemos espoliado Eres la única local Y la Abigail Y sebas Que bajan a la mina Y los demás Son más sensatos A la única loca Perdón Te había leído La única local Y yo Pues no entiendo Porque la gente No saca más Partido de la mina Deja la mina Para otro día Sí Pero cuando acabes En la mina Puedes mirar Cuántos corazones Te subieron con Sam Por fast Y ahora lo vemos Seguramente Me habrá subido Pues uno En plan Tengo dos Porque si ya le hemos visto Tocar en la banda Pues digo yo Que será el evento De dos corazones ¿No? Así que Venga vámonos 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 Que me muero He regado ¿Verdad? Sí La una de la mañana Vale Pero cuando hay Vídeos de los Sims 4 En Youtube Los martes Y los Viernes Es cuando hay vídeo De los Sims Pues si te interesa El siguiente evento Es en la playa Ah Mira Paula Pues está bien saberlo ¿Supes más por cumple? Ah Pues vamos a ver Vamos a ver De nada más Ay un día nuevo En este maravilloso pueblo De repente Tengo más corazones Con Sam Que con Sebastián De repente Nos hemos hecho Amiguísimos Hola Pero un trozo de pizza Joder Sería su pizza favorita Te estoy flipando Compraste un calendario Donde la carpintería Se aprovechan los corazones Los corazones sirven de algo El siguiente cumpleaños Es el de Demetrius Que aunque no caiga tan bien Es necesario Hacerse amigo de los aldeanos Sam es un fácil Va a ser verdad Eso de que a los hombres Se les enamora Por el estómago El Sam Está enamorado ya Estoy flipando Estoy flipando Lo admito Soy Tim Sam A ver Es el único Más amable En realidad Porque el resto Son un poco así Pero bueno Cualquiera es un fácil En los cumples Ay Sam Ya está Voy Qué fuerte Bueno Vamos a ver El tiempo para mañana Se acerca una tormenta Se esperan rayos y truenos Vaya La pitonisa Que me dice Que están los espíritus Alterados hoy Vaya por Dios Y en la tierra Dicen Que las tormentas electrónicas Son Para tener cuidado Así que Pues eso A tenerlo Vale Pues nada ¡Uu! ¡Ay! Los arándanos Qué bien Que tengo esto lleno Coño Vamos a vender cositas Vendemos esto Vendemos esto Y el resto El resto nada Hay que guardarlo todo Y donarlo También Pues nada Voy a dejar esto aquí Para cosechar cosas Pero ahora tengo que venir a por ello Así que Bueno Esto sí lo puedo dejar Esto también Esto también Esto también Esto también La madera en verdad La puedo dejar Las babas también Y esto lo voy a dejar aquí Que no va aquí Pero lo voy a dejar aquí Y voy a coger arcilla Porque vamos a ir A por El silo De una vez Para mañana Que llueve Vale Pues hala A regar Venga Ahí estamos Michi Coño Que apago la torcha Michi ¿Dónde estás? Hija Que te riego Venga Taca Ay Más chiles Se venden a buen precio Así que No estoy para regalarlos En fin Que tengo que Que tengo que sacar Delante de la granja Recomendaciones Cómprate un calendario Donde la carpintera Ponlo en casa Y revísalo en las mañanas Regala siempre En cumpleaños Suben corazones por 8 Si le cae bien El saludo de años Te dan regalos Por correo Y te regalan Recetas de comida Y en vez Ah Eventos de corazón Interesantes Que guay Pues voy a ir A por un calendario De esos ¿Valen dinero? ¿Valen muy caros? Ay Aún no tengo los Aún no tengo Los 6.000 Las 6.000 Pesetas Que me hacen falta Para el árbol frutal Que yo quiero Algún día aprenderé A regar Lo juro Ahí van mis rabanitos Tacata Y tacata Bueno Todo bien Oye voy a hacer hueco Para el silo ¿No? Que creo que lo voy a poner Justo detrás De el gallinero Así que le voy a hacer hueco Y ya después Le haremos Una valla A las gallinas ¿Qué os parece? El árbol este Se lo voy a dejar Porque está como que bonito No sé Cuidado gallina Que te doy con el árbol Ahí va ¿Qué es esto que ha caído? Tengo el inventario lleno A ver Bueno ahora Vengo a cogerlo ¿Y pollos? No es caro Pero si no puedes ahorrar Ahorra para después Sí Al tener tú el mod El cumpleaños Mientras mejor le caigas Mejor regalos te darán El día que llegue Ah sí Ah pues sí Me interesa Me interesa Nada Ay qué pesadilla más mala Soñaba que estaba regando Mis melones Y de repente Se pochaban Se morían Y todo el campo Se volvía Gris Y oscuro Ah Bueno Mañana hay tormenta Eso también lo he soñado Que los espíritus Están molestos Eso también lo he soñado Qué raro Es que De vez en cuando Tengo este tipo de sueños ¿Sabes? Sueños como No sé Como Premonitorios O algo Ay En fin Nada No voy a hacerle caso No voy a hacerle caso A esta sensación Tan extraña Hola Michi ¿Cómo estás? Te he hecho agüita ¿Vale? ¿Tú estás bien? Sí Todo ok Entonces Ay Rini Muchísimas gracias Por la suscripción Ole Suscripción Durante 6 meses Por adelantado ¿Qué me dices? Muchísimas gracias Qué fantasía No sé por qué no ha salido La notificación Pero muchísimas Muchísimas gracias Rini Te lo agradezco mogollón Te mando un besote gigantesco Y gracias Espero Que lo disfrutes Y que te lo pases bien aquí Te mando un beso gigantesco De verdad Muchas muchas gracias Qué ilusión La primera vez que me suscribo a un canal Pues muchas gracias Rini Qué ilusión Qué ilusión Encima durante 6 meses Y me fui a lo grande Ole Pues una maravilla Tenerte aquí durante estos 6 meses Y espero que muchos más Besote Ya te dejo Qué bien Gente qué bonito Si es que es muy fácil hacerme feliz En verdad Si es que con poquito yo Es broma Es broma Pero muchas gracias En serio Qué ilusión Qué ilusión Que me hace Dios mío Venga Esto me lo guardo Voy a coger la arcilla Ahora sí Ahora sí que sí Concentración Rini lo merece Así que por favor Quiero a todo el mundo Concentrado Y en sus puestos Vale La madera noble La voy a necesitar Para el silo O estoy yo borracha Es posible que lo esté Así que Solo necesito arcilla Piedra Y los 6 lingotes ¿Verdad? Yo diría que sí Así que Lo voy a dejar aquí Esto también Esto también Y esto también Y el resto me lo llevo Que lo puedo donar O otras cosas Venga Y ahora sí que sí Recojo mis arándanos Venga Ole Ole Ay En mi sueño estaba Pensando en Shane Por algo extraño Ah Por los chiles Debe ser Ay Es idiota Qué molesto Bueno Venga A regar Solo ha sido un sueño Espabila Ahí estamos Perfecto Michi Tú no sueñas ¿Verdad? Tú estás tranquila Ay Este arbustillo Le riego dos veces Que parece que le hace falta Madera Piedra y arcilla Perfecto No pero Madera Creo que no hacía falta Creo que solo era O sí Bueno yo me la llevo Por si acaso Yo ya me lo llevo Todos ¿Qué necesitas Robin? Tengo de todo Traigo Vamos Hasta las Cuentas familiares Por si acaso Venga Ahora sí que sí Yo estaba haciendo hueco Aquí para un silo ¿Verdad? En mi sueño Talaba y talaba Y me costaba mucho Tirar los árboles Eso como que Pierdes la fuerza No sé Una cosa muy extraña Bueno Pero ahora estoy despierta Esto ya no es un sueño Así que Venga A pabilar Esto se va Lo voy a poner Aquí justo detrás Esta zona La vamos a Despejar un poquito Ahí va Tronco va Otro tronco Estupendo Otro fuera Y estos dos También se van Cuando tengamos Establo Pues yo creo que Lo voy a poner Un poquito más para abajo Pero vamos En esta zona También Yo diría Ole Osala Ya está Maravilloso A regar Ahí Ahora ya sé que sí Ahora sí Que sí Perfecto Ahí está Hay que ver Esta estatua Tan extraña Aquí la voy a dejar Aquí aparecí Pues aquí se queda Vale Me voy Si me lo permiten Los setos Que me abra Yo paso Coño Dale Joder Cómo me gustaría Tener más envasadoras Tío Voy a guardar Unos pocos de arándanos Para hacer Mermelada Aquí No Aquí Sí Uy estoy Que no me caben Ya las cosas Ala Todo eso Para mermelada Aunque me dijeron Que Un pajarito Me dijo Que guardase Mejor Los que no tenían Puntuación Y vendiese Los que sí Porque Para hacer mermelada Da igual Y Se venden más caros Estos Así que Pues voy a hacer caso A las voces del futuro Y del pasado Y voy a hacer Eso Que me han recomendado Venga Esto todo fuera Y Lo demás A donar A guardar Y a todo eso Vale Ok Pues me llevo La piedra La madera La arcilla Los lingotes Y la madera noble Por si acaso Y ya está Y apañado Vale Pues ala Allá que vamos Ahora vengo Michi Hasta luego ¿Qué tal Clark? ¿Cómo estás? Uy Ahí parece que hay algo En el suelo Veamos a ver Oh Pues una piedra Vaya No ha habido Servir No, no ha servido De mucho Lo de la mina Sí Todo normal Poniendo verdad Lo de todos los días Sí Las rutinas A ver si está Robin Porque esta gente Trabaja cuando quiere Pues jueves Hombre Un jueves ¿Quién no trabaja un jueves? Me lío a palos ¿Eh? ¿Qué hace yo aquí? Ah Sí ¿Qué hago aquí? Ay Tina No pasa nada Un besito muy grande Y nos vemos por YouTube Vale Vale Yo aquí Ole Pues gente Maravilloso ¿No? Ole Otro Completado Uy Un anillo Que chulo Pues se están poniendo Bueno los regalos De los chuminos A ver Ah Pues ya lo tengo Anillo Pequeño anillo magnético Pequeño anillo magnético Y pequeño anillo magnético Vaya Pues voy a poder vender alguno Porque vaya cachondeo Venga ya está Nos vamos Ah por el silo Para Shane Pero ¿El qué? Ay me avisó tarde Twitch Pero bueno Hola a todos ¿Qué tal Matril? ¿Cómo estás? El anillo de bodas De eso nada ¿Pero qué le voy a dar yo a Shane? ¿De qué? ¿Para qué? ¿Para que me vuelva a rechazar en la cara? Como el otro día Cuando le dije de ir a dar un paseo por el bosque Y me dijo que no ¿Pero dónde coño está esta mujer? Ey Sebas Hola Perdona que te interrumpa Pero Pues no me apetece nada nadar Si es lo que venías a decir No, no Solo venía a decir si Pues Bueno A saludarte lo primero Y a Saber si ¿Sabes dónde está tu madre? Pues ni idea Pero Perdona No sabía que venías a saludar Nada No te preocupes Perdona por interrumpirte Que estás trabajando nada Tranquila Hasta luego Es que no trabaja nadie En este puto pueblo ¿Qué tal voy? ¿Cómo estás? ¿Qué tal va la granja? Coquete Pues mira hija Hasta el coño Hasta el coño Porque aquí la gente no trabaja Cuando tiene que trabajar Y no puede ser Ay Penny Perdona que nos chocamos Tranquila No te he visto Estamos afortunados por tener biblioteca En un pueblo tan pequeño Sí, sí, sí La verdad Es que me gusta mucho leer Sí Penny Perdona que te interrumpa Es que tengo mucha prisa Pero me tengo que ir Vale Adiós Penny Es que me cuentas La mismo rollo todos los días Y no se puede Luego cuando quiero saber algo de verdad No me lo dices En fin Me voy Ay No está Alex con los helados Pues mira Casi que me voy a comprar uno Ey Alex ¿Qué tal? Hola chica granjera ¿Cómo vas? Bien, bien ¿Y tú? Pues mira Me vas a poner un masivón ¿Qué te parece? Pues me parece muy bien Pues oye Ponme dos ¿Sabes? Lo voy a guardar en la nevera Ah, vale Estupendo ¿Qué voy a decir? Le puedo dar uno ¿Sabes qué te digo? Ponme tres ¿Tres? Pues tres para ti Pues uno Es para que meriendes tú Hombre Muchas gracias Qué generosa eres siempre Bueno Tú chica estás poniendo Muy buena forma este verano Me ha pillado las tetas Todo ese trabajo en la granja Se ve recompensado Sí, sí La verdad es que estoy como en mi vida Ey Haley ¿Qué tal? Ay, hola Berry Si te quedas mucho el sol El color del pelo se te aclara Pero tampoco se trata de quemarse Así que ponte protección Sí, sí Yo siempre voy protegida Y tú Haley Pues sí Me he comprado una cremita nueva De... De ni idea Que tiene protector de cuenta Ah, qué bien ¿Y qué tal? Pues muy bien Porque es muy ligera Y me gusta mucho Solo hay que Tener una cantidad saludable de sol ¿No? Todo con moderación Sí, sí Tienes toda la razón Bueno chicos Pues aquí os dejo Que tengo cosas que hacer Así que nada Que se os dé bien Hasta luego Berry Adiós, adiós Bueno ¿Qué iba a hacer? Ah, que me abra las geodas este tío Ey Clint ¿Qué pasa Berry? ¿Cómo vas? Pues mira Tengo unas geoditas A ver que me toca Esto es como Algún huevo kinder Pues a ver En esta tienes una lágrima helada En esta tienes Una geminita Uh, qué chula Y en esta gorda A ver Pues aquí tienes Una Yagoita Qué cosa más loca Pues voy a ver si Gunther sabe algo Venga, hasta luego Adiós Venga, vamos 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 Ay, Dios mío Bueno A donar al museo Hoy te traigo Pero si no hay nadie Gunther Siempre Bueno Por si acaso Que yo hay veces que no lo sé Venga Te dejo esto aquí Ay Esta la tengo que donar aquí Bueno Pues la próxima Para el centro cívico ¡Olé! Pues mira Vas a tener suerte Que tengo unas recompensas Para ti Ah, sí A ver Mira Tengo esta piedra musical Que te va a encantar Y un osito de peluche XL ¿Qué te parece? ¡Guau! Pero parece esto la feria ¡Qué graciosa! Venga Hasta luego Adiós Adiós Qué bonito ¡Ay, Dios mío! Maldita Espero que esté bien Que se recupere Tu padre Dios mío Que se recupere ¿Sabéis qué os digo? Que voy a pescar Porque aún tengo que pescar Un pez globo Que lo tengo en el Excel Así que Uy, coño Ahí yo voy Me hazo cosas aquí Dios mío Venga, bien Vale Y me lo llevo ¿Tengo guaco? Poco, pero Algo tengo Venga, ahí vamos ¿Qué coño? ¡Ey, Jazz! ¿Qué tal estás? Se supone que no tengo que hablar Con desconocidos Pero a mí ya me conoces, Jazz Ey, Vincent ¿Cómo estás? Tengo hambre ¿Dónde está mamá? Pues Está la mujer ocupada Pero mira Aquí está tu hermano Ey, Sam ¿Qué tal vas? Bien, aquí Papá me ha estado hablando Del enemigo de nuestra nación El Imperio Gotoro ¿Tu padre es soldado? Sí Parece que son bastante despiadados No me digas Qué valiente Sí Ojalá vuelva pronto Pues sí Recemos porque sí Bueno Nos vemos Venga, hasta luego Pues hoy está la playa Barrota Está todo el mundo aquí Ey, Lea ¿Qué tal? Ah, hola, Beri Bienvenido por el sonido del mar ¿Sabes? Sí, sí Yo me encanta pasear por la playa en verano A mí también Pero en verdad en cualquier estación Sí, tienes toda la razón Bueno, te dejo lo tuyo Sí, gracias Adiós Tengo el inventario lleno Yo me iba a comer un helado Pero El otro lo tengo que regalar Pues nada No tengo hueco para nada No tengo hueco para nada Gente Ni para Esto sí, ¿no? Ah, pues esta no Porque será de plata O alguna otra cosa Pues ala Pues no puedo pescar Pues me voy por donde he venido Ala, pues nada Ay, que se quedan medio huérfanos Ay, no, pobrecitos Esa panadilla suele ¿Se lo vas a regalar a Zayn? ¿El qué? A Zayn no le voy a dar nada A Zayn no le voy a dar nada En sus manos queda Bueno, en sus manos nada Yo ya le he invitado a cosas Y él me ha dicho que no Así que Me voy Ey, Elliot ¿Qué tal? Ay, oh no Tengo los zapatos llenos de arena Bueno, hombre No pasa nada Es el problema de vivir en la playa Va, a mí se me llenan de barro también Y de arena y de todo Ya me imagino De la granja, ¿verdad? Sí, sí Bueno, hasta luego Hola Eh, hola Zayn Eh, ¿dónde está la yoyacola? ¿Qué pasa? No, nada Que me he comprado una yoyacola Y no sé dónde la he puesto Ah Pues Pues no sé Yo que quería algo fresco Bueno, pues ahora se la pides aquí a A Gunther, ¿no? Sí Oye ¿Qué? ¿Quieres que Eh Tomemos algo? Aún está ahí la propuesta Ah No sé Como decías Que trabajabas hasta tarde Y que Eh Que estabas ocupado Y esas cosas Pues no he querido yo Molestarte más A ver si trabajo hasta tarde Y eso Pero Pero bueno Eso no quiere decir Que no podamos tomarnos algo aquí ¿No? No sé Si no quieres, no No, no, no Sí, vamos a tomarnos algo Mira, de hecho Tengo Tengo un helado ¿Quieres? Hostia Pues Sí Gracias Es genial Bueno, ¿y qué tal vas? ¿Qué tal todo? Pues bien Ahí vamos Trabajando duro Y eso Ya veo, ya Y con tu tía ¿Qué tal? ¿Sigue enfadada contigo? Bueno No hemos hablado del tema Ya veo Bueno, pues nada En fin En fin Oye, Gus Pomme Una cerveza Marchando ahora mismo Sein Bueno Pues nada Aquí te dejo bebiendo Ah, ¿ya te vas? Sí, sí Es que Se me hace tarde, ¿sabes? Y tengo que Que hacer cosas De granjera Así que Nada Ahí te dejo Bueno, pues Nos vemos Adiós Hasta luego, Gus Adiós Adiós Ey, Clint ¿Qué pasa? Aquí voy a tomarme algo El negocio va lento últimamente, ¿sabes? Ya me imagino Deberías mejorar tus herramientas Sí, sí Estoy a ver si ahorro para subirlas también Así que Aquí Todo va despacito en el pueblo Sí, sí Bueno, hasta luego Adiós Ya me están pidiendo Perras Macho Aquí entre unos y otros Me sangran En fin ¿Qué decís? Una causa No sé de qué estáis hablando Pero bueno Pues un besito para Tere Joder, que hace mucho que no son ella ¿Cómo le va a todo? ¿Está bien la Tere? No causa pérdida Es un amor Conmigo no No sé con vosotras ¿Cómo será? Pero conmigo es un Es un borde Bueno, ahora ya no nos llevamos tan mal Pero Está menopáusica Pobre mujer Pero se pasa mal, ¿eh? Así que dile a que se cuide mucho Que descanse Y no la deje rica Os lo pido Te recomiendo que compres una calle de pescar mejor Así aumenta la calidad de pez Y también pescas más rápido Rini A ver Voy a confesarte un secreto Por el día Soy una chica normal Pero En el fondo Tengo un secreto Es Lady No, a ver El secreto que tengo es que Bueno Heredé de mi abuelo Una habilidad Sin igual Para la pesca Entonces Digamos que Se me da Increíblemente bien Y pesco Muy deprisa Es muy fácil Ah, tú también tienes esa habilidad Ah, qué maravilla Vale, vale, perfecto Entonces Entonces de una Lo que tú me fijas Vale, pues ahorraremos ¿Sabes qué pasa? Que estoy intentando Estoy intentando ahorrar Para el árbol De Seis mil Este, el ciruelo creo que es Antes de que acabe el verano Para que por lo menos haya un día En el que me dé fruta Y poder donarla Al centro cívico Ya voy mirando yo Para la estación que viene No vaya a ser Así que Pues eso Ese es el asunto Ese es De asunto Eh, oye El anillo lo podré vender ¿No? En su momento El anillo lo venderé Porque En el Lo de las aventuras Este En el Hora de aventura Llegó En el Joder Gremio De aventureros Eso, eso Que no me sale nada hoy Me voy a ir a la cama Porque es que estoy ya ¿Qué iba a hacer yo? Si es que yo sé ¿Qué iba a hacer? Voy a plantar El oso Está aquí Que me va muy bien Con la decoración Coño Coño El oso Ahí Ya está A vivir Me voy Está apañado Ole ¿Qué haremos el domingo? Es que no voy a poder estar Porque voy a un concierto Con mis amigas Pero me gustaría saber Ay, Gaby Pues pásatelo genial En el concierto Vamos a jugar A un jueguito Nuevo Que Que ya jugamos Pero hace mucho tiempo No estabais aquí ninguno Así que Venga Un día nuevo Hoy llueve Para mañana Se acerca otra tormenta Más rayos y truenos Madre mía Pues sí que está haciendo Un verano Lluvioso Macho Ay, puedo oír Como los espíritus Me susurran algo Hoy están molestos Pues no es buen día Palamina Michi, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Me alegro Pues hala Uy, tengo un mensaje Bery Parece que empiezas A llevarte bien Con algunos de los vecinos Si quieres mostrar Interés amoroso Por alguien Tendrás que regalarle Uno de mis hermosos Ramos de flores Ya estará a la venta Y por un módico precio Si algún día Quieres formar una familia Este es el primer paso ¿Qué? Pierre Pues ¿Y a quién? ¿Será que? ¿Será que? ¿Es tan evidente Que Alex y yo Tenemos química? ¿Que no ha pasado Desapercibido Para nadie De este pueblo? No sé Supongo Supongo que es eso Pues bueno No sé Tendré que Tomar cartas En el asunto Supongo Tendré que echarle Un ojo A esos ramos Bueno No sé Tengo que pensarlo Tengo que pensarlo Voy a ver A mis gallinas Las pobres Siguen sin Siguen sin comida Ay, niñas ¿Cómo estáis? Ahora os traigo ¿No vale? No os preocupéis Ay, pero si es que No tengo hueco Yo para nada Madre mía ¿Dónde tengo la cabeza? No sé Dónde la tengo Pero desde luego No está aquí Venga Vamos a dejar cosas Y a centrarnos Para hoy Tengo Que dar de comer A estas gallinas Y Construir El silo Y darle A Demetrius Esto Vale Vale A ver ¿Qué iba a vender? La mermelada Fuera Encurtidos ¿Hay que donarlos? ¿Hay que donarlos Encurtidos? No Pues los vendo Venga Fuera 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 Me la guardo Para Por si acaso Fuera Fuera A guardar Aquí Esto Esto Aquí guardamos Esto Y El cristal este loco Lo voy a guardar aquí ¿Sabes? Vale Ahora voy a ir A por Eno Que por cierto Tengo uno Si no me falla la memoria No es aquí Pero es aquí Vale Bueno Para una tengo Pero vamos a ir ¡Ay! Tengo para el árbol Voy a ir a pie A por él Corriendo Que voy a ir Ay Dios mío Se me acumulan las cosas ¡Ay Rini! ¿Ay no te lees? Las voces en mi cabeza Están muy fuertes Por cierto Muchas gracias Por esos 100 bits Pero Las voces ¡Ah! ¡Ese es Shane! ¡Shane! ¡Oye! ¡Berry! ¡Shane! ¡Hijo mío! Pero ¿Pero cómo estás así? Lo siento ¡Shane! Vamos ¡Levántate! Mi Mi vida ¿Qué pasa con tu vida? De verdad Todo pudiera mejor No No Es un chiste Lamentable De eso nada Shane ¿Por qué dices eso? Mírame Shane Venga Venga Levántate Apóyate en mí ¿Para qué me molesto? Soy demasiado Inmaduro Y Estúpido Para tomar el control De mi vida Eso no es verdad Shane No soy más que Trozo de basura asquerosa Merced del viento Venga Levántate de ahí Anda No No Déjame Últimamente Vengo mucho aquí Miro hacia abajo Y pienso No de eso nada Es la oportunidad Para tomar las riendas De mi vida Por fin Este Acantilado Shane No lo digas Ni en broma Pero Tengo Demasiado miedo Igual Que siempre Shane Peri No hago más que Trabajar Comer y beber ¿Para qué dejar De odiarme un rato? ¿Para qué seguir? Dame Dame una razón Para no tirarme por este Acantilado ahora mismo Shane no Eres Joder Porque hay muchas cosas Por las que vivir Claro que sí Esto sería lo normal Que tendría que decirle Just te necesita Eres como un padre para ella Sería pecado La decisión es tuya Pero recuerda que estaré Siempre a tu lado Si le digo lo de Just Va a decir Va a estar mejor sin mí Porque yo soy una carga Porque en verdad No sé qué Que nos conocemos Como no te llevas Si le dejo así Como que la decisión es tuya Pero yo te apoyo Es como más ¿Sabes? Porque él no se quiere tirar En realidad Entonces va a sentir más O sea como que Un poco más de vergüenza Y va a decir Buena, vale ¿Sabes? Yo creo que no necesita Otra obligación más en su vida Tiene que tener la sensación De apoyo y libertad Sí, yo también lo creo Mira, Shane La decisión es tuya ¿Vale? Pero Pero recuerda Que estaré siempre a tu lado Decidas lo que decidas Gracias Te lo agradezco De verdad Y ahora Verí Déjame que te ayude A levantarte ¿Vale? Sí Creo que deberías Llevarme al hospital Sí Vamos ahora mismo Vamos Ay Dios Doctor, ¿cómo está? Le he lavado el estómago Y le he rehidratado Se pondrá bien Me alegro Pero menos mal Que lo has traído ¿Tan grave estaba? Beber demasiado alcohol Resulta fatal para el cuerpo Pero ahora mismo Lo que más me preocupa Es su salud mental Sí Yo también estoy preocupada Cuando vuelvan, sí Le hablaré De los posibles tratamientos Conozco a un especialista Muy bueno en Ciudad Zuzu La vida puede ser dolorosa A veces Sí Pero siempre está La esperanza De un futuro mejor Hay que creer en ello Sí Siempre se puede cambiar ¿Verdad, doctor? Yo Yo lo hice con mi vida Y yo sé que Shane También puede hacerlo Pero ya hemos vuelto Del hospital Y toda la vaina Joder Qué papelón ¿Y ahora qué iba yo a hacer? ¿Qué iba a hacer? Ay, iba por Eno Joder Ya no sé a lo que iba Después de esto Voy a hablar con Marnie Marnie Ayola, hija ¿Cómo estás? ¿Estás empapada? Sí, sí No te preocupes Oye No quiero quitar sus test ¿Vale? Pero Shane está en el hospital ¿Qué? Sí, sí Pero está bien Está bien El doctor El doctor Harvey Le está tratando Ay, Dios mío Este muchacho Sí, sí No te preocupes Que Está bien He hablado con él Está estable Y nada Y me ha dicho Que venga A decirte lo que estés tranquila Que Que está descansando Ay, Dios mío De verdad Este muchacho Me va a matar Necesita ayuda a Marnie Tenéis que apoyarle Porque, bueno Está Está un poco triste ¿Sabes? Bueno Un poco bastante Necesita ayuda Así que por favor Sed buenos Sed amables con él ¿Vale? Sí, sí Hija, sí O sea, ¿necesitas algo? Pues bueno Venía por un poco de heno Ya que estás Ya que te pones Dame un poquito de heno ¿Sabes? Y nada Y de verdad Si necesitáis cualquier cosa Que aquí me tenéis ¿Vale? Allí, jame los pal Muchas gracias Por tanto Nada, nada A vosotros Bueno Me voy Pero ya te digo Que tú tranquila Cierra la tienda Y voy a verle No, no, tranquila Si es que necesita descanso Pero vamos Que me paso a ver Y ¿Cómo está? Y ya te digo Hasta luego Adiós, hija Marnie está más pendiente De sus escarceos Que el alcalde Que su sobrino ¿Sabes? La Marnie está Nada más que A verla pasar Pero el pobre Sein, macho El pobre Sein Madre mía Pobrecito Y yo metiéndome Con él todo este tiempo Ay Habré sido muy dura Igual me he pasado, ¿no? Joder Si es que no puedes Juzgar a las personas A la ligera Porque no sabe Por lo que están pasando Ay Yo iba a echarle leno A las gallinas Dios mío Si es que se me va la pelota Que leno a las gallinas Sí, las gallinas Y luego a por el silo Joder A por el silo Pero gato Eh Yo estoy aquí Bonitas Os traigo Está Recién recogido Ala Para que no paséis hambre Voy a recoger esto ¿Estáis bien? Sí Vale, están felices Me alegro Pues salen Niñas Joder Yo tengo un calor Que me muero Ya está Y es solo Un, dos, tres, cuatro, cinco y seis Seis corazones, eh Y me ha pasado todo esto Qué loco Eh, bueno ¿A qué iba yo? A El silo, ¿no? A por el silo, sí A por el silo Vale Vamos No deberías de tratarlo diferente Solo por pena No, claro Si no le trato diferente Solo por pena A ver Él ha elegido estar ahí Igual que Ah Ya no está Ya no está Ya sabrá Aguar ha vuelto a la conciencia Estará ya bien Y el doctor tampoco está O sea que No sé Voy a pier A por el árbol, sí Ah Ay Oigo un ruido aquí Hola Eh Abigail Ay Pero bueno, Beri ¿Qué pasa? Qué susto me has dado Colándote así en mi habitación Ay Perdóname hija Que he escuchado unos ruidos Y digo ¿Qué pasa? No estaba tu padre Y digo ¿Está pasando algo? Ay Nada, nada Es que llevo horas jugando El viaje del rey de la pradera Y no puedo pasarme Ni el primer nivel Ah Bueno Es tan difícil Que es absurdo Yo que soy más de juegos cosy ¿Sabes? Pero a lo mejor Es que se meta muy mal Escúchame ¿Qué? ¿Qué quieres jugar este nivel conmigo? Creo que Puedo hacerlo mejor si me ayudas Ah Pues Podemos echarle una mano Venga A ver A ver si yo puedo Yo también soy malísima No te creas Yo también soy más mala que un dolor Ay coño Hostias Vale Eh R Ah Como disparo Que vienen Ay que vienen Ay Dios mío Venga vale 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 Oye Esto lo tenemos Entre las dos lo tenemos Venga venga Ah Que me han matado Joder Berry Es que ya te he dicho Que soy muy mala chica Yo que quieras que te diga Yo pensaba Que se te daba mejor a esto Pero no 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 te equivocabas Te equivocabas Ay a ver A que te viene por ahí Mira que tienes una rueda Dale coge la rueda ¿Y para qué sirve la rueda? Tú cógela No preguntes ¿Y esto qué es? Munición Munición Coge munición Ahora te espero más de bris ¿Sabes? Hostias Me ha hecho que con 30 acción Y esto porque no lo haces en directo O algo que Ay Que me ha caído un rayo Pues ahora eres un zombie Que lo sepas ¿Y ahora qué? Ah pues si disparas Que no veas Y puedo matar a la gente No entiendo nada Tú dispara Y ya está Y déjalo Falta la mitad Ay Dios mío Ay 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 Se me han matado otra vez Joder Beri Que tenías poderes y todo Venga Que vienen otra vez Vamos a intentarlo otra vez Joder Esta chica me va a matar Ahora disparo por tres Venga Pues ahora sí que los tienes que matar Beri Madera Miguel Pues si eres tú la que no podía Yo me he hecho una bronca Venga mujer Que los dos ha sido muy bien Joder Ay 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 Tengo un uno aquí ¿Y esto vale para algo? Pues no lo sé Pero Tú dale Ay no Que me han matado Joder Joder Que me ha corrido A Miguel Ay pues nada Nos han matado a los dos Venga Ahora intento más Y te dejo ya irte Este chavalo me está utilizando Este chavalo me está utilizando Yo estoy aquí Llevando al hospital A un muchacho Porque está catatórico perdido Y está desgraciada Jugando a videojuegos En fin Desde luego que la vida La vida es una cosa Venga que lo matamos Va 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 Que ya los tenemos Ya le hemos cogido el truco Ya le hemos cogido el truco Ay lo hemos logrado Ole Maravilloso Ay que bien Menos mal Estaba sudando ya Que lo has hecho muy bien Mujer Ha sido divertido Gracias Veri No sabía que me rejabas También el joystick Pero por lo visto Tienes experiencia Bueno Te preguntes Pero Ha sido divertido Sí Voy a ver si está tu padre Sí sí Le he oído Que ya me ha apoyado Ay Pierre ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Ay te veo cabizbajo No nada Estaba aquí Haciendo cuentas ¿Qué necesitas? Pues mira Venía por Un brote De granado Qué bien Qué estupendo Pues nada Ahí lo tienes Ay pues muchas gracias Nada a ti Ay la mayoría de la gente Se queda en casa En estos días Que así que llueve Y eso Pero bueno No es bueno para el negocio Así que me has hecho el día Con ese Con ese granado De nada Hasta luego Ay Caroline ¿Cómo vais? Ay Hola hija ¿Qué tal? Qué día tan espléndido Es como este Me gusta ayudar a Evelyn Con los jardines públicos Pero si está lloviendo A mares Ah sí Ay no me doy cuenta hija Pensaba yo que ¿Qué hacía? Que viene más que nubes ¿Ha puesto a llover? Sí sí ¿No lo oyes? Ah pues sí Ahora que lo dices sí Bueno Que es que estoy despistando Mis cosas Bueno venga Hasta luego Caroline Adiós 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 mi nena Su bendito Voy a ver a Alex Porque tiene que estar aquí Ah Hoy es el día de Hoy es el día De Amistad Eh ¿Alex? ¿Puedo pasar? Sí sí pasa Ey Estaba aquí haciendo Mi rutina diaria De entrenamiento Disculpa que no lleve camiseta Eh Ya tranquila No pasa nada Soy yo la que interrumpe En tu casa Peri Hace tiempo que quería hablar contigo de algo Ah Sí Dime He empezado a darme cuenta de que Bueno De que he sido muy desagradable contigo Ya sabes Sobre lo de ser deportista profesional y tal Ah Bueno A ver Alex No pasa nada Está bien Supongo que no estoy a la altura de algo tan grande A lo mejor solo era un sueño infantil ¿Sabes? Pero Da igual En cualquier caso Quiero disculparme por presumir Y ponerme gallito con el tema Valoro mucho que sigamos siendo amigos después de todo No pasa nada Alex De verdad Yo te apoyo en lo que quieres hacer Tanto si quieres Como si Pues cambias de objetivo Está bien Cambiar ¿Sabes? Gracias Voy a echar un ojo Ah Es el doctor Vamos George Quiero que respires bien hondo Date la vuelta por favor George Seré sincero contigo Necesitas hacer algunos cambios en tu estilo de vida para seguir sano Me gustaría que redujeras la ingesta de sodio e hicieras ejercicio moderado con los brazos Yo sé lo que es mejor para mí ¿Quién te crees que eres para decirme cómo vivir mi vida? Pues hombre Soy tu médico George Eso soy Y estudié durante ocho años para ayudar a las personas a mantenerse sanas ¿Se puede? Ay hola Mary Lo siento pero no deberías estar aquí Se supone que estos chequeos son privados Sí perdón Estaba con Alex y no quería interrumpir No tan deprisa Me gustaría tener una segunda opinión La de esta señorita A ver George Muy bien Perdóname Beri ¿Qué crees que debería hacer George? Debería de hacer Deberías Debería hacerle caso al doctor Harvey George Gracias Beri ¿Lo ves George? Solo intento ayudarte Vale Haré lo que usted diga doctor Muy bien George Gracias por tu ayuda Beri Te agradezco mucho Nada Nada Venga George Si tampoco es tanto hombre Si hace falta vengo yo aquí Te he hecho una mano No no Déjate de Venga Hace un frío horrible ¿Qué tal Evelyn? ¿Cómo estás? Ay Hija George se pasa todo el día delante del dichoso televisor Sí, sí Ya hemos hablado con el doctor Ah, sí Sí, sí Que se acaba de ir Que haga un poquito de ejercicio con los brazos ¿Verdad George? Sí Algo de eso me he dicho Y que reduzca el sodio Ay Hija mía Gracias por apoyarle Porque es que este hombre de verdad no tiene No tiene remedio Bueno Venga a cuidarse familia Adiós cariño Adiós Adiós Voy a saludarle Bueno Ah no Que ahora no puedes Me voy Alex Venga luego nos vemos Adiós Luego cuando salga ya Bueno Que yo que iba a hacer ya Madre mía Me he interrumpido 17 veces Que yo ya no puedo más Yo ya no puedo más Yo ya no puedo más Eh Ya no sé Ni a dónde iba Ni a dónde venía Ah sí A Demetrius El regalo Y el silo Están todos en casa Están todos en casa Maravilloso Pues me voy corriendo Madre mía El silo El regalo del otro Plantar mi ciruelo Ya está Ya está De que este Coño Que me choco con las plantas Joder Si es que voy pensando En mis cosas Y me voy chocando Todo el tiempo Así va a cabalar Alex dentro de 40 años Hombre Él se Se cuida mucho Y se ejercita Hola Robin Voy a Saludar a tu marido Un segundo Ey Demetrius ¿Qué pasa? No olvides echarle Un vistazo a la cueva De la granja Seguro que hay Cosas útiles A estas alturas Sí, sí Tengo unas setas estupendas Muchas gracias por todo Demetrius Vení a ayudarte una cosa Un regalo En el momento óptimo Hoy es el aniversario De mi nacimiento Gracias Feliz cumpleaños Ey Maru ¿Qué tal? Ay hola Averi Cuando lleve Tengo una excusa Para trabajar En mis inventos Todo el día Hoy no tienes Turno en la clínica No, hoy no Ah, pues Aunque para ti Debe ser aburrido Bueno Yo también tengo Muchos que hacer ¿Ah, sí? Sí, sí Bueno, nos vemos Familia Ay Aparte Me truscocho Ey, se vas Ay Que se me va Ey Ah, hola ¿Tienes sueño? Sí, sí Voy a darme un poseo A ver si espabilo Ah, vale Pues Ah Por cierto Espera Toma Oye, muchas gracias Esto me encanta Estoy haciendo una pequeña colección Gracias a ti, eh Nada, hombre Es que me salen a punta para las minas Así que Así que nada Que lo disfrutes Gracias Hasta luego Adiós Bueno, Robin Bueno, Robin Ya estoy aquí Perdona, hija Que tantas cosas Que escucha Que quería ver si me podías hacer ya lo de El silo A ver si pudiera ser Ah, pues claro que sí ¿Dónde quieres que te lo ponga? Pues a ver Me gustaría que estuviera cerquita De las gallinas, ¿sabes? Porque creo que va a ser mejor ¿Sí? ¿Tú crees? Sí Así lo tengo a mano Y están ellas Provistas de todo ¿Qué te parece? Ah, pues me parece estupendo Pues mañana empiezo con ello Ay, pues muchas gracias Te lo agradezco Nada, hasta luego Adiós Pues ala Hecho Tío ¿Y el Sein? ¿Ha vuelto a trabajar? Este hombre O sea, le dan el alta Y se vuelve otra vez al puto Joja Market A currar Voy a ir a hablar con él Esto no puede ser Después de lo que ha pasado Es que a ver Ahora sí Se le apela todo ya Ey, Pam ¿Qué tal? Sí Eres una chica muy guapa ¿Para qué pierdes el tiempo Hablando con alguien como yo? Hija, Pam Pues nada Solo quería saber cómo estás ¿Sabes si ha salido ya Sein? Sí Está en ello Ahora saldrá Vale, gracias Sí, no está trabajando Así que supongo yo Que saldrá ahora Voy a esperar A la salida Voy a poner aquí el techillo Que me estoy calando Entera Joder Hombre, tendrá que ganarse la vida Que él no es un mantenido como Alex Solo le queda a tu amor Mi amistad Mi amistad A ver, estoy preocupada ¿Sabes? Porque casi se espanzurra Por un precipicio Así que ya pues oye Me preocupo Es que no me da pena Ninguna No me da pena Pero bueno Entiendo que es un momento delicado Que no le trato así por pena No os equivoquéis Porque todos tenemos Nuestros momentos Y nuestros altibajos ¿Sabes? Lo que pasa que claro Joder, estoy preocupada Porque el muchacho está Pues muy chungo Y sé que en estos momentos Hace falta que alguien Te eche una mano Y te dé un Te apoye ¿Sabes? Entonces pues oye Keiko Oye, no sale este chico Que llevo aquí media tarde ¿Dónde está? ¿No está? ¿Se estará cambiando o algo? No sé No le veo Pues debe de estar aquí No lo sé, gente ¿Saldrá y media? ¿Será que sale y media? Ya no me acuerdo El otro día salió por esta hora No sé Bueno Voy a irme A lo mejor está en casa O a lo mejor ha ido a la ciudad A lo de A la terapia No lo sé Bueno, me voy Espérate, Vero Me espero Son las siete, gente Tendría que estar ¿Tiene turno esta tarde? Tendría que estar en el Tomando algo ya ¿Sabes? Aunque no creo que vaya a ir al bar Después de lo que ha pasado ¿Quieres algo? No quiero nada de usted Te he visto entrar tres veces ya Espero que fuera Si no aparece a las diez, te vas No voy a echar aquí todo el día ¿Sabes? Tampoco Tengo cosas que hacer Soy una mujer ocupada Tengo una granja No sé Ya la veremos otro día Sí Nada Seguramente estará en la ciudad Ay, Dios mío La que está cayendo Si no, pásate por el salón Voy corriendo Dale A la haya contado Ya está Ahora justo sale ¿Te imaginas? No, creo que esté aquí Ey, Clint ¿Qué tal? Hola, Berry No, aquí no está Claro Doctor Hola, Berry Ha sido un día duro, ¿verdad? Sí, sí ¿Sabe algo de Shane? Ya le hemos dado la alta Pero le he dado la baja Para que, o sea Le hemos dado la alta del hospital Pero tiene la baja laboral Prefiero que no va a trabajar Ah, ya, claro Me imagino Sí, tiene que reposar Le he dado La dirección de la terapia Y eso Para que se pase Y le ayuden Sí, ya veo Espero que le vaya mejor Sí, yo también La verdad Porque, bueno Ha estado muy mal, ¿sabes? Has hecho una buena labor, Berry Le has ayudado Bueno, a ver ¿Qué va a hacer? Tampoco es como que Le fuese a dejar allí En el bosque tirado Ya, bueno Pero no cualquiera Se mete en la vida De los demás No sé Todos tenemos lo nuestro, ¿no? Sí, sí Bueno, pero yo qué sé En fin Y gracias también Por la mano Que me has echado antes Con George Sí, a ver Es que es un hombre Es un hombre duro de roer Pero No es malo No es malo, hombre Ya, sí Un poco te saludo Pero bueno Yo, como médico De un pueblo pequeño No puedes evitar Forzar lazos con tus pacientes Eso puede ser Tanto bueno como malo Ya me imagino Bueno, doctor Pues que Nada Que descanse Y que pase buena noche Igualmente, Berry Nos vemos Adiós Ey, Seb ¿Qué haces aquí tú solo? Pues no sé Que me ha dejado plantado el Sam No me digas ¿Y eso? ¿Será que llueve Y se le ha pegado las sábanas o algo? Este tío Le estoy mandando un mensaje Pero nada No contesta Pues vaya Bueno, nos vemos Hasta luego Vaya tela Y si se ha matado No, coño No creo ¿Sabes? No creo No creo Bueno, yo me voy a mi casa Voy a plantar mi ciruelo Y ya está Y aquí lo vamos a dejar Por hoy, gente Porque menuda Tarde de emociones De verdad os lo digo Menuda tarde de emociones Mañana lo buscas Y mañana voy a ver Si lo encuentro Porque esto De verdad Que yo estoy En un ahí Es que nada Porque no se mate el chico ¿Sabes? Es que ya Por, oye No por nada Es que me da pena Cada vez que lo dices Lo de plantar mi ciruelo Pienso mal Pero para Perdón ¿Pero por qué? No sé ¿En serio? No sé A ver Uno Aquí tendría que ser Lo voy a poner aquí Porque si no Luego da No, qué coño Lo voy a poner bien Uno A ver Aquí no puedo Porque está pegado a esto Pero aquí ya Sí que puedo Es que me estáis tocando El El pijostio Os lo digo Venga Lo voy a poner aquí Otra vez el dilema Del árbol Sí Porque os conozco Lo voy a poner aquí Y ya está A ver Y si hace falta Pues hago más camino Y apañado Venga Ay Tengo para hacer Una prensa de queso La voy a hacer ya Por lo que pueda pasar Bajo Y esto Camino de madera Vale Venga Uy coño Los rayos Qué miedo Aquí es Uno Es aquí Vale Y desde aquí Tiquiti Tiquiti Y tiquiti Ya está Contento todo el mundo Yo creo que es mejor Que los pongas en el tejado Los árboles Es así No choca con nada ¿Verdad? Pues bien pensado Bien pensado Paula Me parece maravilloso Me llevo este árbol Por delante Porque ya que estoy Total Qué bonito se ve Ole Me alegro de que os guste Por fin ¿Te acuerdas del nombre Del mod Del cumpleaños De casualidad? Claro Lo tenemos En nuestro discord Está el link En nuestro discord Tenéis todos los mods Que utilizo Causante de la deforestación Aquí vengo otra vez Pero hija mía Si has visto Qué bosque tengo Más maravilloso Mira Para que no te agobies tú Vamos a hacer una cosa Sé que esto tarde Pero Tengo semillas ¿No? Las vamos a plantar Voy a plantar así Arbolitos Variados Y así vuelven a crecer Y ya está ¿Te parece? Contenta Así ya Nos aseguramos Ole Corre Corre Esto para acá Esto para acá Y esto lo vendo Porque Total Qué va a dar Ala Para la cama Coño Me da la una Ahí está Perfecto ¿El de las florecitas Y los cuadros de texto También está ahí? Sí Creo que sí Y si no lo está Lo pongo ahora mismo En cuanto cierre No os preocupéis Maravilloso Gente Pues mil y pico Hemos hecho Ya estamos en el día 20 de verano Del año 1 Creo que aquí Lo vamos a dejar Por hoy Porque Han sido Muchas Muchas emociones En un solo día Vamos a hacer un pequeño Spoiler De los cultivos A ver cómo van Sin Ey ¿Estás bien? ¿Cómo te lo digo? ¿El qué? Siento mucho Lo del acantilado Fue un poco Violento No pasa nada En serio No te preocupes Y a ver Menos mal que estuve ahí Porque No sé Me alegro De haber podido ayudar Necesitamos un toque de atención Me alegro De que sigas vivo Sí Esto no es lo que quería decir ¿Sabes? Le digo esto Afectará Pero me voy Sein Pues no me hiciste Lo voy a tener que repetir Entonces Yo creo que sí El último ¿Vale? Me alegro De que sigas vivo Caray Sí que iba en serio ¿No? Apenas me acuerdo Joder Sein Pues me diste un susto De muerte Bueno Me refiero Que estabas muy mal Voy a ir a terapia Harvey me ha presentado A un colega suyo Me parece genial La verdad Me alegro un montón Pero bueno Solo quería agradecerte Que te preocupes por mí Y que Me voy a tomar las cosas Más en serio De ahora en adelante Es genial Sein Me alegro muchísimo De que pienses así No quiero ser una carga Para nadie ¿Sabes? No lo eres Sein No eres una carga Bueno Hasta luego Adiós Ay Ay pobre Quería darte Quería darte las gracias Por interesarte Por mi trabajo Aquí tienes una receta Que me gusta Demetrius Setas salteadas Pues muy bien Demetrius Beri Estoy recogiendo datos Sobre la Por data Estoy recogiendo datos Sobre la correlación Entre la alcalinidad Del suelo Y los niveles de fructosa De los cultivos En resumen Necesito un melón fresco De tu granja Te estaría muy agradecido Si me trajes las 1 Demetrius Joder Por los melones Se venden caros Este tío Yo creo que solo Quiere aprovecharse En fin Pero es un hombre Que va a terapia Cuida su salud mental Busca herramientas Para gestionar sus emociones Y me lo vas a comparar Con el libro Que no se sabe tu nombre Te mato Muy bien Se dice Sintoxícate Para poder estar con él Se cambia Debe ser para el mismo Yo quiero creer Que lo hace por él No lo hace por nadie Para que estés Con una versión mejorada De él Se hace el científico Pero después se come el melón Que Tiene una cara Demetrius Joder Vengo con ella No sé gente Estoy muy confundida Ahora mismo Necesito tiempo para pensar Así que No sé qué hacer Hago este día ya Y nos vamos Es que es tarde Es muy tarde gente Me tengo que ir Me tengo que ir Así que Esto ha sido todo un sueño He soñado con Shane He soñado con Shane No, no, no No, no Que si no pierdo el día He soñado con Shane Ha sido eso Hemos soñado Hemos soñado con él Ok, la gente Que descanséis Nos vemos Chaito Adiós Chaito Chaito Chaito